El amigo Javi, la iba a venir el grupo espeso, suavecito mi amigo Javi, con su lado certero. Ahí viene el amigo Javi, va a caer, ¡acuando! ¡Agua, caerá! ¡Agua, caerá! ¡Agua, caerá! ¡Agua, caerá! ¡Que nos casa, choncha! ¡Viste, cayó! ¡Viste, cayó! ¡Viste! ¡Aquí está, saliendo una la que es lo que ha hecho! ¡Ahora, amigo Javi, diciendo! ¡Viste, cayó! ¡Viste, cayó! ¡Torquí, cayó! ¡Apú, bú! ¡Won, bú, bú! De las mejores cuadrillas de aquí de Texas, estos viejones de aquí de Texas... Yo lo digo yo, ¡no! ¡Muchas de más! ¡Muchas de más! Fíjate, en menos de 45 segundos van a servir. ¡Uuuh!